Ya obtuvimos fácilmente nuestras tablas dinámicas. Ahora lo que queremos hacer son unas gráficas, pues nada mejor que ellas para presentar la información. Las gráficas las vamos a obtener de las dos tablas auxiliares que realizamos. Uno de los cuatro indicadores principales, pues ellos los vamos a colocar en unas tarjetas que haremos en la siguiente lección. Vamos a iniciar con las gráficas. Para esto nos vamos a ubicar en alguna de las celdas de una de las tablas. Vamos a decirle menú insertar y vamos a utilizar los gráficos más sencillos. Entre más sencillos, más fácil serán de visualizar. Es decir, columnas, líneas o círculos. Para mi primera tabla dinámica vamos a usar barras, la primerita que nos sale. Y así de fácil tenemos nuestra gráfica. Vamos a personalizarla un poquito. Cuando hacemos una gráfica proveniente de una tabla dinámica, siempre va a salir con estos botones grises. La verdad no los queremos. Lo que hacen es que nos quitan espacio. Entonces, clic derecho sobre alguno de estos botones. Y vamos a usar la opción ocultar todos los botones. Mira que se van y nuestra gráfica sale un poquito más grande. Eso es lo que queremos. Aprovechar un poco mejor el espacio. Así mismo, vamos a colocar este total y pues lo vamos a quitar. No lo queremos. Ya sabemos que la gráfica nos totaliza la información de los costos de capacitación. En este más, vamos a pedirle etiquetas de datos. Para poder visualizar la información exacta de cada área y cuánto fue su gasto en capacitación. Como tenemos los valores en la parte superior de las barras, pues no necesitamos esta leyenda a la izquierda. Vamos a seleccionarla y suprimirla. Tampoco queremos las líneas de cuadrícula. Mejor que sea más blanquita. Tiene más blanquita, mucho mejor. Eso sí, vamos a colocarle un título a esta gráfica. Porque todos los elementos que coloquemos tienen que tener título para que sepamos de qué estamos hablando. Esto sería costo capacitación. Por departamento. Ya tenemos nuestra gráfica. Pero lo que vamos a hacer es seleccionarla del borde. Ten cuidado de seleccionarla del borde, no de la parte como interna. Sino bien del bordecito. Porque hay que ir todo seleccionado. Vamos a cortarla. Clic derecho cortar o control X. Pues realmente no la queremos en esta hoja. Vamos a hacer una hoja nueva. Y aquí es donde la vas a pegar. Control V. O pegado normal. Así vamos a independizar nuestras tres hojas. Por organización de datos. La hoja 1 es nuestra base de datos. Voy a cambiarle el nombre. Y vamos a llamarla base. En nuestra hoja 2. Únicamente vamos a tener las tablas dinámicas. Vamos a llamarla dinámicas. Y nuestra hoja 3 como tal va a ser nuestro dashboard. Va a ser el informe que vamos a presentar ya en nuestras reuniones y a nuestros colaboradores. Por favor, dale este mismo orden a tu archivo de ejercicio y acostúmbrate a manejar esto ya en la vida real. En tus casos ya tu trabajo en tu oficina, maneja estas tres cosas. Tu base de datos, tus tablas dinámicas y tu dashboard. Si trabajas de manera organizada, todo esto va a funcionar muy fácil. Bien, ya tenemos una gráfica. Vamos a hacer otra. Volvemos a la hoja dinámicas. Nos vamos a ubicar en la otra tabla en la que habíamos calculado cuánto duraba cada capacitación. Cuánto tiempo hemos gastado de capacitación por departamento. Para hacerlo un poquito diferente, en este caso voy a utilizar unos círculos. El primero. No utilices 3D, no se ven muy bien realmente para poder presentar tus datos. A veces tiende a ser confuso. Usa el primero, el más sencillo. Excel tiene muchos tipos de gráficas. En sus cursos de Excel especializados trabajamos un poco más sobre ellas. Pero para este dashboard funciona muy bien si trabajamos las más básicas y las más sencillas. Aquí vamos a hacer el mismo diseño. Vamos a eliminar los botones grises. Nos gustaría que esta gráfica nos mostrara de pronto unos valores. Entonces vamos a pedirle aquí que nos muestre la etiqueta de datos. Vamos a pedirle que las ubique de pronto afuera. Entonces nos movemos un poquito a la derecha. Vamos a darle clic a esta flechita. Y vamos a decirle que lo muestre de pronto como llamada de datos. Va a quedar muy bonito de pronto. Puedes jugar con el estilo y darle el estilo de pronto mejor que el que yo utilizo. Y vamos a colocarle finalmente título. Pues como te dije, todo va con título. Esto sería tiempo capacitación por departamento. A veces es importante saber cuánto tiempo se han gastado las personas en capacitación. Ahora, vamos a volver a cortar esta gráfica. Entonces la cogemos del borde. Control X, nos vamos a la hoja Dashboard. Y la vamos a colocar al ladito de la otra gráfica. Muy bien. Esto era lo que queríamos hacer. Simplemente dos gráficas sencillas, pero que son muy fáciles de comprender. Puedes animarte a darle un formato diferente. Simplemente seleccionas la gráfica. Y en diseño, el menú que sale aquí en la parte superior, puedes jugar con diferentes estilos. Yo por ahora la voy a dejar así, muy sencillita. Pero arriesgate a jugar un poco con esto. Voy a cerrar este panel. Realmente por ahora no lo necesito. Y ya vamos empezando a armar nuestro Dashboard. Practica con este ejercicio. Y te espero en la siguiente lección para que coloquemos las tarjetas. Ya vamos a utilizar los cuatro indicadores que nos planteamos como objetivo al principio de este ejercicio. ¡Gracias!